Pese a estar en terapias, Fromm vuelve a competir luego de ocho meses. El británico de 34 años de edad fue inscrito por el equipo INEOS en el Tour de Emiratos Árabes, prueba del World Tour que empezará este domingo 23 de febrero. Christopher Fromm iniciará así su temporada 2020, pues una fuerte caída mientras reconocía el prólogo del Criterium de Daopiné en junio de 2019, le ocasionó múltiples fracturas de las que todavía se está recuperando. Será un gran alivio estar de vuelta en el pelotón, es una segunda oportunidad, me llevará un tiempo volver a mi nivel porque sigo en sesiones de rehabilitación y fisioterapia, señaló en declaraciones destacadas por la agencia EFE. Junto a Fromm, que tiene como meta ganar su quinto Tour de Francia, estarán el costarricense Andrei Amador, el irlandés Eduard Dunbar, el polaco Michel Golas, el alemán Christian Netz, el italiano Salvatore Puccio y el español Carlos Rodríguez de 19 años de edad. ¡Suscríbete al canal!